el marismo si estoy para hacer la tarea con ustedes tengo a mi compañero leo messi aquí que va a ser la tarea con ustedes hoy supongan atención que vamos a empezar había 28 libros en una biblioteca algunos niños los compartieron por igual y obtuvieron cuatro cada uno cuantos niños compartieron los libros escribe tu respuesta abajo usando la ecuación de uruguay box en el library some kids share them equally and got for each how many kids share the books write your answer below using the equation ok aquí la ecuación ya está aquí para ti que eso todo lo que necesitas acordar es que el 28 es el total porque está diciendo que había 28 libros en la biblioteca sólo se están diciendo cuántos suele total también te están diciendo que obtuvieron cuatro cada uno que es y cada uno tenía cuatro en el total telling us that each one head for each kid got for each so no sabemos los grupos we don't know the group so nosotros tenemos que ser los grupos y los grupos van a ser de 4 uno uno that's one group there's four so you have to make groups of four so that's until you get to 28 hasta que lleguemos a 28 so otra vez otra vez otra vez 4 8 12 16 2eri 8 2 4 2 21 2 ань 2 2 2 2 3 2 3 2 2 ok eso tengo mis grupos de cuatro ahora veo cuántos son por 1 2 3 4 5 6 7 son siete grupos en sonado de la misma groups for a quien jamen ya ven en seven so my answer is seven next one aunque sigue olivia ama las galletas y decidió comprar 40 cajas de galletas que vienen en paquetes de 5 cuantos paquetes de galletas compró libia love cookies and decided to get 40 cookie boxes that come in packs of fire a mini packs of cookies de chiquette en qué so le gusta las galletas y va a comprar 40 cajas de galletas 40 es el total 40 es arturo because she's by 40 cookies so we know that much ok so we know 40 es arturo dice que vienen en paquetes de 5 it comes in packs of fire no nos dice cuántos paquetes hay nos está diciendo que vienen en paquetes de 5 hay 5 en cada paquete ok it's selling us there's five in each pack so we do not know how many groups but we do know that there's five in each group ok so here i have to make my groups again ok i know how many go in the group but i don't know how many groups so no se los grupos pero se cuantos van en el grupo son necesito semigrupos de 5 10 15 20 30 no perdón 25 30 35 es todo verdad no ok me falta uno me falta no si no yeah me falta uno ok so i made my groups of five now all i have to do is count my groups ok you put five until you get to forty so i have one two three four five six seven eight i have eight groups so my answer is going to be eight so tengo ocho grupos o la respuesta son ocho so ahora voy a vominar a las opciones que tengo a dice ocho porque cinco por ocho son cuarenta que me vi me vi a la mejor porque tuvimos ocho aquí hay tal ocho ve siete ok no nos agarramos siete c cuarenta y cinco no tampoco cuarenta y cinco de treinta y cinco tampoco so la respuesta es ah a is the answer because we got eight and a says eight b says seven no c says 45 no d says 35 no so our answer is eight all right let's go to the next one qué número va en él para que afirma sorry porque perdón qué número va en él para que la afirmación sea verdadera bueno me goes in the blank to make a true statement so queremos saber qué número va allí ok ok so aquí si sabes multiplicar y te la sabes todas esto va a ser muy fácil para ti porque qué por seis son 48 ok ponen que no sé ya sé que me sé las estrategias para hacer esto ok o también lo que puedes hacer puedes hacer puedes hacer inversa operation no puedo ser 48 dividido por seis son bien que recuerda que el opuesto de multiplicar es dividir y lo hago al revés ahora tengo seis grupos o tengo mis seis grupos le pongo uno a cada uno hasta que termine a 48 y 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 Yo sé que ocho por seis son cuarenta ocho. So I use diverse operation. The opposite of multiplication is division. So I write my numbers the same and I go backwards. So instead of blank times six equals 48, I'm doing 48 divided by six equals eight. I know my groups, so I make my groups. I put one in each one until I get to 48. Okay, that's it for today. Okay, para los que están haciendo la tarea conmigo, quiero que muy chiquito, muy chiquito sin decirle a nadie, en la esquina abajo de tu papel, atrás, pon el número 13 y no le digas a los demás. Okay, aquí está con Leo Messi, que se vaya bien, hasta él les está diciendo que les echen ganas. Nos vemos. Okay. Okay.